Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este martes 9 de febrero. Hoy, ayer hablamos de muy buen día, hoy no podemos decir lo mismo, entre el viento, la lluvia, día totalmente desapacible. Pero bueno, está lindo para estar en casa y como tenemos que estar el mayor tiempo posible, diríamos, no confinado, porque estar con la familia también es, muchos estamos deseando, o muchos trabajadores están deseando muchas veces estar con sus familiares y ahora que tienen la opción no hay que cambiarla por otras cosas. ¿No es así, don Ignacio Limón? Lara por mamá. Muy buenas noches. Eso te voy a olvidar que sin amparo después. Amparito no es que. A tu marido no le digo nada porque Juancito ya está bien, lo seguimos. Un día desapacible y afortunadamente para los jugadores no han tenido descanso y no han tenido que trabajar porque, bueno, con lluvia se puede entrenar y muchos incluso les gusta, pero el tema del viento ya sabes que para la práctica deportiva al aire libre es el peor elemento que podemos encontrar. Hoy había viento, lluvia, había de todas las inclemencias meteorológicas, pero bueno. Bueno, ayer se finalizaba ya la jornada 22 con un partido importante, sobre todo jugaba el líder el Atlético de Madrid frente al Celta, un Celta renovado y esa renovación le ha venido bien porque los del Checho Caudet, bueno, consiguieron un empate casi en extremo y algo que no le solía suceder al Atlético de Madrid. Fíjate que estamos hablando que hay muchos equipos en esa lucha por evitar el descenso, que están desde el puesto europeo hasta el último en muy pocos puntos, pero ya hay alguno que se está destapando quizá como equipo que va a apurar opciones de al menos quedarse en la mitad de la tabla más tranquilo que luchar por eludir el descenso. Bueno, esos son los equipos, yo los pondría Levante, que creo que tiene dos delanteros espectaculares como Roger y Morales, más un centro de campo en condiciones, o sea, y luego el Celta, que hay un Celta sin Yago Aspa y otro Celta, mucho más peligroso. El de sin Yago Aspa pelea por los puestos de descenso, con Yago Aspa pelea por los puestos de competiciones europeas. Hablamos de jugadores que marcan mucho el rendimiento de los equipos y yo creo que Yago Aspa concretamente puede ser, si no de los que más, el que más, es determinante dentro de su equipo en la Liga Santander. Estoy de acuerdo contigo, sí, porque hay otros jugadores que son indiscutibles mejor que Yago Aspa, pero lo que significa Yago Aspa para el Celta, igual no lo significa ni Messi para el Barcelona. Y miren que estamos diciendo casi una barbaridad, porque ayer también, él tuvo contra el Betis, estaba atascado, salió y tardó un minuto y medio en decir aquí estoy yo. O sea que el fin de semana, el domingo fue el partido. Yo tuve la temporada pasada viendo el partido Betis-Barcelona, aquello de los tres goles de Messi, la verdad que es espectacular. Pero claro, después hay otros jugadores que en un momento determinado podrían estar. Ahora mismo apareció Pedri, que puede ser un jugador que a mí me está gustando, me está encantando, no solamente por la calidad que tiene, por el desparpajo que tiene, sino la terrible personalidad y la actitud, que cuando no tiene el balón, lo vemos robando balón en la propia área del Barcelona. O sea que podemos decir que es un todoterreno. Yo no sé, cuando me hablan de Di Stéfano, yo no lo vi jugar en directo, pero decía que también estaba adelante, atrás, arriba. Johan Cruyff sí lo hacía. Y salvando la distancia, no vamos a compararlo porque las comparaciones son odiosas además, pero sí me parece un jugador de todo el campo. Una buena noticia dentro de las pocas que tiene este año el Barcelona. Bueno, vamos a ver las imágenes del partido de ayer, que comenzaba con ese gol, con el 0-1. Bueno, Santi Mina, Hugo Mayo centraba, Santi Mina remataba por detrás de la defensa. Y luego Luis Suárez ha tirado 20 veces a puerta esta temporada y ha metido 16 goles. Aquí una jugada algo dudosa. Parecía que el hombro de Luis Suárez estaba por delante de su marcador. El centro de Llorente espectacular, lo vemos ahí. El hombro parece que está. El VAR determinó que era jugada en el lugar. Me parece bien porque estaba muy justo. Pero en este otro, aquí marca el 2-1, da vuelta el resultado. En este otro, el centro de Lemar, creo que estaba algo más adelantado. Lemar cuando recibe, porque Luis Suárez entra en la jugada siguiente, que es el centro de su compañero. Y en el último minuto sucede esto. Los dos nuevos argentinos que han llegado al equipo Celtiña. Solar y Centra. Ferreira marca el tanto. Con lo cual, esos refuerzos de verano los vemos justamente. El uruguayo Luis Suárez con Ferreira, el nuevo fichaje del Celta jugador argentino. Impresionante rendimiento el de Luis Suárez, que está ayudando al equipo de Simeone a comandar la Liga Santander con mucha autoridad. Y bueno, ahí se ha dejado dos puntos el conjunto rojo y blanco. Vienen por detrás Madrid y Barça a mucha distancia. Y ya te lo comentaba, yo creo que esta liga solo la puede perder el Atlético de Madrid. Y coincide además con un Celta que viene escapando de esos puestos de peligro. Y situándose en una zona un poco ya parece que más cómoda. En buena dinámica, sobre todo de sensaciones y no tanto de puntos. Bueno, vamos a dar un repaso a cómo fueron los resultados del fin de semana de esta jornada 22. Y cómo queda la clasificación después de este último partido. El Deportivo a la vez vencía por un gol a cero al Valladolid. Levante 2, Granada 2. Sociedad Deportivo Huesca 1, Real Madrid 2. Le costó el sábado al Real Madrid bastante, pero tuvo Barán ahí preciso. Elche 2, Villarreal 2. Sevilla Fútbol Club 3, Getafe 0. Real Sociedad 4, Cádiz Club de Fútbol 1. Atleti Club de Bilbao 1, Valencia 1. Club Deportivo Osasuna 2, Sociedad Deportiva Eibar 1. Real Betis 2, Fútbol Club Barcelona 3. Y Atlético de Madrid 2, Celta de Vigo. Real Club Celta de Vigo 2. Después de 22 jornadas, la Liga está encabezada por el Atlético de Madrid con 51 puntos, pero con un partido menos que el Barcelona con 43. Y también con el Real Madrid con los mismos puntos. Cuarto el Sevilla con 42. Quinto el Villarreal con, en este caso, 36. 35 puntos para el Real Sociedad sexto. El Real Betis ya está séptimo con 30 puntos, lo mismo que el Granada. Noveno, el Levante con 27 puntos. Décimo, el Celta con 26. Los mismos puntos, 25 puntos tiene el Atlético de Bilbao, décimo primero. Décimo segundo, Valencia con 24. Los mismos puntos que el Getafe y que el Cádiz con 22 puntos. Décimo quinto, los Osasuna. Décimo sexto, el Alavés con los mismos puntos. Décimo séptimo, el Eibar ya con 20 puntos. Lo mismo que el Valladolid, pero este, el Club Pucelano, está en posición de descenso. Décimo noveno, el Getafe con 18 puntos. Y cierra la tabla clasificatoria. Décimo, la Sociedad Deportiva Huesca con 16 puntos. Bueno, ese margen, ese colchón que hablábamos que tenía el Cádiz, se está reduciendo. Es preocupante. Claro, porque... Pero, pensándonos por el otro lado, daríamos mucho a principio de liga por estar en la jornada 22 a 4 puntos por encima del descenso. Era previsible que con el calendario que tenía el Cádiz se pudiera acercar a estos puestos de descenso a segunda división. Pero, bueno, tenemos que acostumbrarnos en lo que resta de temporada a verlos en esa situación que es la natural. Y, como tú bien comentas, todos hubiéramos deseado en esta jornada estar con esa cifra de puntos antes de enfrentarte a rivales que van a ser directos. Bueno, y para intentar mantener esa línea que lleva el Cádiz, bueno, hubo un Cádiz de las primeras ocho jornadas y volvemos a insistir. Y somos pesados, somos reiterativos, somos artible, o jartible, como decimos aquí. Y porque una cosa es estar ofuscado, estar cansado, y otra cosa es estar jartible. Eso quiere decir que ya está, te ha sobrepasado todo. Y esos ocho partidos primeros con José Mari, donde se sacaron una cantidad de puntos muy importantes y que ha mantenido eso. Porque, claro, el Cádiz tiene los puntos que tendría que tener. Lo que pasa es que tiene seis puntos más que no estaban previstos, que eran los triunfos frente al Barcelona y al Real Madrid. Y, digamos, creo que consecuente con esto, porque la victoria en Atleti, tal como se desarrolló, era impensable, con nueve jugadores frente al Atleti en San Mamé, pero se consiguió tres puntos importantísimos. Se consiguieron puntos importantes venciendo al Huesca, venciendo al Eibar, venciendo al Arabés, que esos son la liga del Cádiz. Virlaron los dos puntos frente al Elche, el Elche tendría que tener un punto menos y nosotros dos puntos más, porque eso fue descarado, descaradísimo, lo del partido de Carlos del Cerro Grande como árbitro, y los otros dos puntos frente al Granada, que al fin y al cabo no es un rival directo, por lo bien que lo está haciendo el equipo de, en este caso, Granadino, que tiene ya la temporada pasada, hizo una muy buena temporada y la está manteniendo también en esta. Y el partido frente al Atleti Club de Bilbao del próximo lunes, que tiene muchísima importancia, actuando como local, es cierto que el conjunto vasco ha reaccionado y no tiene nada que ver con la llegada de Marcelino, pero vamos a ver si acusa también un poco el cansancio de todo el calendario que lleva acometiendo el conjunto bilbaíno, y el próximo lunes lo notamos un poquito cansado frente al Cádiz, aunque también hay preocupación por el estado de muchos jugadores importantes del equipo amarillo. Como es el caso de Jane Johnson, que tiene una micro rotura en el bíceps, justamente en un momento casi la misma que tuvo José Mari cuando recayó de su lesión, es el músculo que más trabaja en el golpeo del balón, y muchas veces ese músculo cuando está fatigado, aquí lo estamos viendo antes de comenzar el partido ante la Real Sociedad, Duró en el campo, en el terreno del juego, 16 minutos, que fueron cuando sintió esas molestias. Lo bueno es que no siguió, porque cuando son lesiones musculares lo mejor es retirarte, por precaución, porque si no puede haber daño muy muy grande, y en vez de estar 15 días en el dique seco te puedes llevar un mes y medio o dos meses. Pues una baja muy importante para Cervera, recordamos que es el jugador que más minutos ha disputado vistiendo la camiseta del Cádiz esta temporada 2020-2021 con 1.640 minutos, y seguramente era un dato que tenían en cuenta los técnicos a la hora de repartir minutos, pero es que dadas las circunstancias también y las bajas que tenía en la zona del centro del campo, incluso adelantando a Fali, acompañándolo en el doble pivote, han hecho que el jugador vaya a estar ahora, al menos, yo creo que mínimo por lo menos dos partidos lo vamos a echar en falta. Esperemos que sean menos el deseo de Álvaro Cervera, porque el propio técnico que ya venía avisando que la prioridad era un defensa central, no pudo concretarse la operación para reforzar el equipo en esta ventana de invierno, pero subía Fali al centro del campo, con Fali, con Augusto Fernández, con Garrido, con Bodiger, había una serie de jugadores que en cierto momento podían suplir las carencias en esa zona, o esa zona estaba bien cubierta con James Johnson y con José Mari, que fueron los primeros los que jugaron esos partidos donde el Cádiz anduvo muy, muy bien. Luego ya al caerse José Mari se buscó algunas alternativas, la que más gustó fue la de Fali, pero indiscutiblemente con la lesión de Augusto Fernández, con la marcha de Jan Bodiger, que todavía no ha encontrado ritmo de competición, Jonán Del Garrido, el partido frente al Athletic el próximo lunes, Álvaro Cervera va a tener que hilar muy fino, porque ni tiene a la defensa con la sanción de Marcos Mauro, quedan solamente Pedro Alcala y Juan Cala, y de 8 o 9 jugadores que tenía para esas 4 demarcaciones, o más o 10 jugadores, se ha quedado casi con 4, casi con lo opuesto. Y optando por ese 1-4-4-2, que es el que parece que desea Cervera, con Negredo y con el Choco arriba, pues ahí la verdad es que el doble pivote con las bajas que tú estás comentando se le va a hacer muy complejo a la hora de hilar, como tú dices, y formar un equilibrio en este equipo, porque Álex Fernández tampoco cuenta con él, al menos hasta ver cómo se encuentran el día de mañana, son dos jornadas consecutivas en las que no ha pedido contar con el madrileño, y sabemos que en ese doble pivote no lo termina tampoco de ver, jugando solo con dos en el medio, Álex no ha sido partícipe en la mayoría de los casos en esa demarcación. Y posiblemente, está hablando del doble delantero centro, Choco y Negredo, que dieron cosas muy buenas, pero que últimamente tampoco está claro, al no tener abastecimiento de varón, al no tener compañeros que lleguen de segunda línea, en cierto momento, porque ya hacen un trabajo muy grande a la hora de presionar, no dejar al rival que salga con la pelota jugada, cuando el equipo tiene la pelota y ellos van arriba, para intentar mantenerla para que el equipo le dé tiempo a salir, o a respirar un poco y no meterse tan atrás, esto hace que igual se pueda replantear, Álvaro Cervera, en un tipo de, un cambio en el sistema, y la última vez que el equipo fue fiable defensivamente, podemos decir que fue el día del Barcelona. Y ese día, quiero recordar que hubo un pivote, que fue James Johnson, hubo dos interiores, Ale Fernández y Bodiger, y luego dos hombres de banda, uno era Alberto Perea, y en la banda derecha estaba Salvi lesionado, quiero recordar, no sé si fue Jairo, el que jugó en esa banda, pero jugó casi un 4-5-1. ¿Qué pasa con esto? Hace más fuerte el centro del campo, pierde mucho en delantera, y ya es decir que el Cádiz no es que haga, no tenga mucha presencia ofensiva, pero Álvaro Cervera se quejaba después del partido ante la Real Sociedad, de que está siendo vulnerada, cuatro goles en un sitio, cuatro goles en otro, tres en Sevilla, el Celta también le metió cuatro, cuatro del Atlético de Madrid en la primera vuelta, o sea, son muchos goles los que está encajando, demasiado para un equipo que le gusta defender bien. Ya, buen seguro de que su prioridad va a ser ganar nuevamente fiabilidad en el aspecto defensivo, veremos a ver si opta por una variante en el sistema como se puede prever, dada las circunstancias con las que tiene ahora mismo la plantilla, si incluso retrasa Fal y al eje central de la defensa, y si puede contar con Álex. Álex es liberado con dos compañeros ayudándolo en el centro del campo, creo que es la mejor demarcación para uno de los futbolistas más importantes que tiene la plantilla. Efectivamente, bueno, hay una solución también, porque aquí estamos hablando, hay 24 fichas profesionales, en otras épocas, sí, hace muchos años, pero la división inferior, en este caso el filial, está para algo, porque muchos equipos tienen que recurrir a los canteranos, o a los jugadores del filial, porque eso de cantera ya es otro papel, porque igual se habla mucho de cantera, pero no hay ningún jugador autóctono, diríamos, pero no pasa aquí, pasa en todas las canteras del fútbol español. Eso hace que, bueno, el fichaje de Álex pueda ser Álex Martín, que vamos a ver imágenes porque lo tenemos, si hicimos un seguimiento de un par de minutos, vemos ahí ese número dos, que está jugando Sature como primer marcador central, el que vemos ahí en primera imagen, ese jugador procedente del Cartagena, hizo un muy buen partido frente a un rival muy importante como es el Marbella, un rival que está muy reforzado esta temporada, con un capital chino y demás, pero vimos a Álex Martín muy bien, muy serio, mandando también en defensa, muy buen jugador aéreo, y también con capacidad para salir con el balón jugado. O sea, que responde al informe que nos dieron, no desde Canarias, no me engañaron en este caso, no hubo tú que lo viste en directo. No, no me engañaron, porque si bien todo el equipo funcionó, fue uno de los mejores partidos que le he visto esta temporada al filial, con un Marbaró, que estuvo muy bien en defensa y ofensivamente, que una de las cosas que quiere Álvaro, que Marbaró sea defensa, y que después suba cuando pueda. Sature también, aparte de marcar el gol, hizo un muy buen partido. La verdad que el equipo en general estuvo muy bien, y consiguió ese resultado importante, que ya mañana tendremos oportunidad de ver el resumen de este partido. Lo que nosotros nos queríamos ahora centralizar un poco era justamente en este jugador, Álex Martín, que pueda ser una de las alternativas para Álvaro en un momento determinado, ante la baja de algunos jugadores y la sanción, en este caso, de Marcos Mauro. Ojalá, él ya está trabajando, lo tiene a su disposición con el primer equipo también para poder entrenar, como lo hemos visto en alguna sesión, y esperemos que pueda ser también un futbolista que aporte bastante al primer equipo, dado sobre todo las circunstancias que tiene la plantilla y los movimientos que tiene que ir haciendo para equilibrar el equipo. Así es. Bueno, hablando de ayer, comentábamos que había muchas críticas con lo que había pasado, fueron muy polémicos muchos partidos de la jornada 22, sobre todo ese Sevilla-Getafe. En el Getafe hablamos siempre, un equipo que está a la raya, no de la agresividad, sino de la violencia. O sea, porque muchas veces está entre que es agresivo, más agresivo, menos, no, Ya lo de agresivo está en su grado máximo. Lo que traspasa la raya es ya de lo violento, porque después parece que no han matado a nadie, son las madretarezas de Calcuta. Cuando retienen a Neom, que es, lo hemos dicho, por actividad operativa, a Damian Suárez, a Arambarri, que es un jugador excepcional, porque me encanta como jugador, pero luego se va en esa... Jugadores que vienen, que han sido jugadores técnicos y ven en otro equipo, como el caso de Cucurrela, el propio chico nuevo, el del Barcelona, el fichaje, el último fichaje del Getafe, Aleñá, Carlos Aleñá, también tirándose, todo esto, y llené el central que cada vez que entra, entra de forma muy fuerte, agresivo, y en cierta manera violenta. Vemos esa lesión que le produjo a Ocampo, y quiere justificarlo, diciendo que es un chico muy bueno, que es muy sano, que no, que no sé, le da todo el sueldo a la madre, no sé, y aquí vemos que el árbitro no pitó ni falta. El árbitro no pita falta y a mí lo que me sorprendió también, Hugo, es que Llené, si viéramos imágenes del desarrollo de la acción, continúa controlando y jugando la pelota para su equipo en vez de lanzarla afuera, cuando sabe perfectamente que ha contactado con el Tobío de Ocampos. Claro, después va José Bordalás a interesarse por el estado del jugador. Vemos esa tarada, aparte de un jugador que ahora mismo estaba en un momento de forma espectacular, ya puede ser igual, que no esté bien, pero esa entrada es totalmente exagerada, y se fue, Llené, saludando a todos los compañeros como si hubiera metido el gol de la final de la Copa del Mundo. Entonces, eso es lo que no entendemos. ¿Y Bordalás a qué va? ¿A interesarse por Ocampo? O sea, no. Luego, viene la rueda de prensa cuando va a interesarse Julen Lopetegui le dice todo menos bonito y de eso se queja Bordalás que en rueda de prensa sigue disculpando y sabiendo que ha sido una entrada terrorífica, sigue disculpando a su jugador y metiéndose con el entrenador, con Julen, que pidió disculpas. Escuchamos. En primer lugar, siempre que hay una lesión de un futbolista que pudiera ser grave o importante pues nos preocupamos y eso es lo que yo he hecho acercándome obviamente al futbolista a ver cómo se encontraba a Ocampos porque sentimos que se haya lesionado en una jugada fortuita que teníamos el balón y que Llené bueno pues se ha confiado ha reaccionado un poquito tarde se llevó el balón pero con la con el infortunio de pisar a Ocampos y lesionarle y yo he ido a interesarme y bueno me he visto agredido por el entrenador rival algo que no había vivido nunca en mi carrera poco menos que culpándome a mí de lo sucedido algo inaudito y lamentable y bueno le he podido leer en los labios un insulto grave hacia mí que no no puedes permitir como profesional y como persona creo que en ese momento me he sentido maltratado de manera injusta y bueno posteriormente expulsado de manera injusta también ya se lo ya se lo he explicado o sea no voy a volver a repetirlo lo que más lamentan profesionales que puede haber una lesión ojalá que Ocampos no se haya lesionado de gravedad pero vuelvo a repetir no hay que no hay que obviar que bueno para eso están los árbitros ha considerado que es una expulsión porque bueno vuelvo a repetir que ha sido de manera fortuita esto ocurre en fútbol a veces es lo que más lamentamos y que yo simplemente iba a interesarme cómo estaba Ocampos era bueno pues algo que sentimos como profesional a partir de ahí ya habéis visto lo que ha ocurrido y obviamente yo no lo voy a volver a repetir La nota negativa no muy negativa es la lesión de Lucas bueno nadie se me escapa el jugador que es evidentemente cualquiera sea el que sea evidentemente es uno cuando hay una lesión incluso del equipo rival esto es fútbol y uno lo siente porque es lo más triste que existe en el mundo del fútbol que son las lesiones y esa es la nota realmente negativa dura y esperemos esperemos que no sea que no se confirme lo que se puede lo que parece que puede ser ojalá que que se quede todo en un susto pero parece que el tema pues puede ser serio no yo ya he manifestado que el entrenador de Sevilla tiene que tener otro comportamiento no estoy orgulloso de ese comportamiento fruto seguramente de la cólera que sentí en ese momento por la lesión y de la impotencia por la lesión de ver a un jugador mío llorando y diciendo me han destrozado la pierna bueno pues tiene una reacción que seguramente pues podría haberla evitado y creo que por lo que me toca a mi parte yo pido disculpas porque el entrenador de Sevilla creo que tiene que tener otro comportamiento punto yo creo que muy bien Julio de Petegui Bordalás habla de bueno nos sentimos como profesionales no tiene códigos en el fútbol lo hablo por experiencia de los 17 años tuve la suerte de estar en primera división en Argentina hasta el día de hoy he estado en muchos campos de fútbol he estado en todos los aspectos de jugador de entrenador de director deportivo y siempre el mundo del fútbol tiene códigos y Bordalás no es uno de ellos Bordalás es alta los códigos porque todo tiene un límite Álvaro Cervera es defensivo los equipos de Álvaro Cervera hacen muy poquita falta pecan de todo lo contrario con lo cual se puede hacer las cosas bien sin saltarse los códigos del fútbol por eso digo que Bordalás como algunos otros indiscutiblemente se saltan esos códigos futboleros Nacho nos quedamos sin tiempo si Juanito nos marchamos y mañana seguimos analizando muchísimas gracias nosotros nos vamos hasta mañana con más un marino amarillo mañana vuelve el Cádiz a los entrenamientos les contamos la última hora de cómo está el equipo amarillo que la pasen muy pero que muy bien hasta mañana chau chau